Se acerca Noche de Clásicos Llena de recuerdos Con la música que jamás morirá Noche Retro Miércoles 27 de Diciembre Noche Retro Con los géneros que fueron sensación A Americanos Clásicos High Energy Rock En Español Y muchos más La noche se iluminará con la presencia de DJ Mayoral Presencia audiovisual Americanos que firma Transceptor Technology Cover 70 pesos Esperamos en el bar del hotel Posada del Sur Al filo de las 9 de la noche 27 de Diciembre La Noche Retro Que nadie quiere perderse Que nadie quiere perderse Nadie quiere perderse Nadie quiere perderse ¡Gracias!